Mañana vas a unir a otro que no soy yo Mañana vas a vestir de negro mi corazón Mañana cuando digas si tu boca lo digas Es lo más tonto de ti, no sé lo que sentirás Mañana me dejarás el vestido que tanto deseaba lucir conmigo Mañana me dejarás el vestido que tanto deseaba lucir conmigo Mañana recordarás el tiempo de nuestro amor El silencio llorará dentro de tu habitación Pero las cosas son así Tú te marcharás con él Y tu vida dejarás Y amarga como la ayer Mañana me dejarás el vestido que tanto deseaba lucir conmigo Mañana me dejarás el vestido que tanto deseaba lucir conmigo Mañana Mañana vas a brindar por una vida feliz Y yo sentiré doblar campana dentro de mí Mañana me dejarás el tiempoD Mañana te dejarás gracioso Que tanto deseaba lucir conmigo Mañana Mañana Me llenarás el vestido Que tanto deseaba lucir conmigo Mañana Me llenarás el vestido Que tanto deseaba lucir conmigo Mañana Me llenarás el vestido